Vibra El planeta Mercurio que retrograda avanza por sectores irregulares, sobre todo la segunda quincena, un periodo donde sienten que todo va como en contravía en lo profesional, que la situación es hostil, que es pesada. Deben medir con mucho cuidado sus palabras, sus apreciaciones y leer bonito lo que pasa. Leer positivamente lo que ocurre y recordar que en la vida no importa lo que sucede, lo importante es cómo leemos lo que ocurre. Sin embargo, y pese a todo eso, puede haber un llamado hacia una mejor posición profesional y hacia el acceso a unas metas que no dejan de ser significativas.